...en los cuadernos de las coimas, con páginas nuevas de este cuaderno que se van sumando a lo inicial. Martín Rodríguez Llebra nos va a contar las novedades de este primer caso, de un arrepentido, pero que no es liberado, porque el juez no quiere liberarlo todavía, a pesar de que colabora. ¿Cómo te va, Martín? Bien, Juan, buenas noches. Sí, el caso es de Juan Manuel Campillo, que hablabas, ex ministro de Hacienda de la provincia de Santa Cruz, también fue funcionario del gobierno nacional, como jefe de la ONCA. Él declaró como arrepentido, después de una semana preso, una declaración muy esperada, o sea, durante casi 10 días estuvo analizando el juez si la consideraba o no, la validaba o no como una declaración de arrepentido. Lo hizo, de esa declaración surgieron muchas consecuencias, pero el juez decidió no liberarlo. No liberarlo. Se homologó. Homologó el acuerdo como arrepentido, pero lo deja detenido, algo que no había hecho hasta ahora con ninguno de los arrepentidos, y se interpreta que tiene que ver con que el juez cree que Campillo, un hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner, tiene algunos secretos más para contar. Lo importante es que lo que contó hasta ahora son detalles que incriminan o complican al menos la situación de Cristina Kirchner y sobre todo complicaron muchísimo a un ex secretario privado de Cristina Kirchner, que es Isidro Gounine, que fue detenido ayer y que hoy estuvo declarando todo el día con el juez Bonadio. Y empezamos a conocer, a partir de la homologación del acuerdo, algunas de las declaraciones de Campillo sobre su participación en esta trama de coimas y supuesto blanqueo de dinero negro en la época del kirchnerismo. O sea, la frase más importante es cuáles son. Hay varias frases de Campillo que se conocieron en estas horas que son bastante impactantes y que de alguna manera suben hacia por lo menos las cercanías de Cristina Kirchner. Una de ellas es esta que vemos en pantalla que es impresionante. Con Néstor Kirchner vivo, este mamarracho nunca hubiera pasado. Esa es una de las frases que él declaró, no como una virtud de Néstor Kirchner, no es que está diciendo con Néstor Kirchner no hubiera habido coimas o no hubiera existido este escándalo que revelan los cuadernos. Lo que está diciendo es que era más prolijo. Claro, hubiera hecho algo para evitar que esto trascendiera. Exactamente. Es una declaración inquietante porque transmite ciertos códigos mafiosos, ¿cómo lo podemos llamar? Está hablando de que Néstor Kirchner era más ordenado para organizar este tipo de cuestiones reñidas, si se quiere, con la ética. Y es una frase que está en la causa, que está dentro de su declaración como arrepentido, que salpica evidentemente a la esposa del expresidente. Así es. ¿Qué otra frase de Campillo? Bueno, la segunda es cuando habla de Isidro Bonine. Campillo lo que cuenta es que Isidro Bonine, insisto, ex secretario privado de Cristina Kirchner, estuvo con ella entre el 2007 y 2011, fue su secretario privado, es el hijo de una mujer que fue ayudante muy cercana a la familia Kirchner desde los años 90, cuidaba a Florencia Kirchner, o sea, alguien muy cercano a la familia. Campillo lo que dice es que Bonine, ya fuera de su puesto como secretario privado, año 2015-2016, lo llama para pedirle un favor, que se involucre en el lavado, llamémoslo, en acomodar las cuentas de Daniel Muñoz, otro ex secretario de Néstor Kirchner, en este caso, que tenía en el exterior. 70 millones de dólares, alrededor de 70 millones de dólares en propiedades en Estados Unidos. ¿Qué dice él acerca de esa llamada que le hace Bonine? Cuando se es secretario privado, nunca se deja de serlo. ¿Qué esconde esta frase? Que aunque después de cargo... Sí, cuando él lo llama el ex secretario privado de Cristina Kirchner, él interpreta que quien está pidiéndole el favor de ocuparse del blanqueo de ese dinero es la propia Cristina Kirchner. Es otra frase que en el juzgado y en la fiscalía de Stornelli consideran como potencialmente incriminatoria de Cristina Kirchner. Bien. Y después está la frase en donde directamente lo menciona a él, a Isidro Bonine. Sí. Él dice que le pagaron 230 mil euros para dar lo que él llamó una segunda opinión. Campillo es contador, es un experto en manejo de finanzas, que le pagaron ese dinero por viajar dos veces a Estados Unidos y dar una opinión sobre cómo se estaba ocultando de alguna manera a partir de la creación de empresas fantasmas ese patrimonio que Daniel Muñoz tenía en Estados Unidos y que era absolutamente injustificable teniendo en cuenta que era un hombre que tenía un sueldo de empleado público no especialmente alto y tenía 70 millones de dólares en propiedades de lujo en Nueva York, en Miami y en otras ciudades de Estados Unidos. Dijo y confirmó que le pagaron 230 mil euros y que el nexo fue Isidro Bonine. Isidro Bonine fue detenido ayer y estuvo hoy todo el día en el juzgado con el juez Bonadio y los fiscales declarando hasta ahora no se arrepintió, no se sumó a los que se arrepienten, va a seguir preso, va a estar detenido. Pero en general la dinámica con la que está trabajando esta causa es inmediatamente mandarlos a una prisión dura. Para que reflexionen. Para que reflexionen. A Campillo le pasó lo mismo, Campillo fue detenido, estuvo unos 10 días aproximadamente firme en su posición diciendo que no tenía nada que ver con esta historia hasta que un día fue y dijo, bueno, quiero hablar. Y varios son los que dicen que el que recibió a los bolsos era Daniel Muñoz, fallecido. Y siempre que se detiene a alguien cercano a los Kirchner se especula, se cree, bueno, ahora sí esta persona va a decir algo contundente. Van sumando testimonios. Pero hasta ahora no ha habido ninguno que dijera el dinero del que se habla está acá. Exactamente. Esa es la gran cuenta pendiente de esta causa. Que aparezca, por un lado, el dinero. Sí. Por eso el juez está tan interesado en explotar esta arista de Daniel Muñoz. Porque ahí hay dinero. Ahí hay 70 millones de dólares en Estados Unidos que son prácticamente injustificables. Y que él sospecha que son los bolsos, aquellos famosos bolsos que Daniel Muñoz recibía en el departamento de los Kirchner o en Olivos que cuenta Oscar Centeno en sus cuadernos, sus famosos cuadernos. Pero la obsesión del juez es encontrar dinero y también encontrar algún testimonio que vincule de manera directa a la expresidenta a la que él considera la jefa de esa asociación ilícita que durante años cobró coimas por las obras públicas y demás contratos con el Estado. Esta es una declaración que en la lógica de lo que está trabajando Bonadio es muy relevante. Ahora, tampoco podemos decir que directamente él habla de que Cristina Kirchner lo llamó y le dijo tenés que hacer esto. Lo que pasa es que ¿por qué Isidro Bonine, que llevaba 5 años fuera del gobierno, que tenía un emprendimiento propio en Santa Cruz, se involucra en la supuesta maniobra de lavado de dinero de Daniel Muñoz? Que había una cofradía de exsecretarios que trataban de lavar dinero. Pero eso es muy difícil de explicar y para Bonadio es una causa que refuerza su idea de que Cristina Kirchner estaba detrás de toda esta maniobra. Y él lo que está buscando en este momento que son pruebas fuertes antes de pedir el desafuero a la Cámara de Senadores. Es un paso que dará en las próximas semanas, pero él quiere llegar a ese punto, a enviar el pedido de desafuero de Cristina Kirchner al Senado con alguna prueba contundente que, bueno, por lo menos dejen incomodidad a los senadores. ¿Y por eso ordenó allanamientos en varias provincias? Bueno, ese es otro capítulo importantísimo del día. Casi te diría que desde el primer día de esta causa, cuando salió a detener, te acordás, a una decena de empresarios y exfuncionarios, nunca había habido tanto movimiento como hoy. En pleno verano, Bonadio ordena casi 80 allanamientos en todo el país, 14 provincias, alrededor de 60 empresas en las que está buscando material vinculado a la obra pública. Esto proviene, en realidad, de la declaración de Ernesto Clarence, de una cuarta o quinta ya declaración de Ernesto Clarence, aquel financista que también se lo vincula con el lavado del dinero de las coimas, que en su última declaración, es otro de los arrepentidos, habló extensamente sobre las empresas que estaban vinculadas al pago de coimas, y con esta información Bonadio disparó toda esta cantidad de operativos, está movilizada la policía federal en todo el país, buscando materiales que tienen que ver con las coimas en la obra pública. Todavía la información está muy cerrada en ese aspecto, pero es uno de los días de mayor actividad en la causa, y lo que se habla en tribunales en el día de hoy, Bonadio es el juez federal de guardia, por eso también está en acción durante este momento de feria, es que de toda esa información podría venir una nueva tanda de llamados a indagatoria y otro capítulo importante en la causa. Bien, sabemos ya de antemano igual que en el Senado rechazan los pedidos de desafuero de expresidentes, o cambió algo. La famosa doctrina Pichetto que dice, solo con una condena firme nosotros entregamos a un senador, lo vimos con Menem, que incluso tiene una condena firme, sí, pero no está totalmente firme, falta todavía alguna instancia más, y a Menem no lo terminan entregando, entre comillas. Bueno, Pichetto sigue firme en esa posición, el bloque peronista y por supuesto el bloque kirchnerista también creen que no hay que aprobar un desafuero en estas condiciones, cuando todavía no hay ninguna sentencia contra la expresidenta, y es, te diría, absolutamente improbable que fueran a permitir o a autorizar a Bonadio a que ordene la detención de Cristina, que en su procesamiento tiene ordenada. ¿Llegará la investigación de Bonadio a completarse para avanzar con el juicio oral este año? La intención declarada de Bonadio es llegar. Yo te diría que si me preguntás a mí lo veo muy improbable, menos con la campaña que se viene por delante. Me parece muy difícil que Bonadio complete todos los pasos que tiene esta investigación, que además viene ramificándose casi a diario, que complete todos los pasos antes de que termine este año, en el que va a haber cantidad de movimientos políticos que van a terminar retrasando la concreción de la causa. Sí, Cristina Kirchner tiene otros juicios y ya en febrero empieza su primer juicio, con lo cual va a haber movimientos para ella, va a ser candidata involucrada en cuestiones complicadas en la justicia, pero es muy difícil que Cuadernos tenga este año ya una elevación a juicio y un juicio, por supuesto. Muchas gracias Martín. A vos. Muy bien. Vamos a cambiar de tema para hablar con Yamila Trotman. ¿Cómo andás? Muy bien.